bienvenidos y bienvenidas al ejercicio número 6 ya sabéis que el 5 no se hace porque no tenéis los conocimientos de trigo no metía necesario para hacerlo así que vamos directamente al 6 este puede ser el más difícil de todos es muy parecido al ejercicio número 4 lo que pasa que ahora lo que nos están preguntando en la distancia los puntos a y b separados por una instancia de un metro vamos a ir pintando lo que nos van diciendo vale con una distancia de un metro aire y situando cargas aquí como una carga positiva porque me dice que es de tres más tres por llevado a 4 colombia y la otra más 8 positivas sube sería de 8 por 10 elevado a menos 4 colombia que sería curso a 3 por 10 elevado a menos 4 colombia vale en qué punto de la recta que una de las dos cargas la fuerza de densidad sobre la otra carga sería sobre la otra carga sería posible sobre otra carga positiva sería nula es decir que yo tengo que poner en medio como con una carga positiva donde sea dice en qué punto la fuerza que haga la carga sobre la c tiene que ser igual a la vez por la hace la carga donde la ponga yo va a estar sometido a fuerza para que la carga resultante sea nula es decir no haya ninguna fuerza que actúe ahí que se esté quieta que esté en equilibrio vamos a llamarlo así pues resulta que la fuerza que ejerce ha paulado y la fuerza que ejerce de para el otro o tiene que ser la misma esa es la condición así que cuál creéis que va donde va a estar la carga más más cerca para que esté en equilibrio más cerca de la a o más cerca de la b pues la respuesta es sencilla la carga va a estar más cerca siempre de la porque porque la vez es mucho más grande entonces va a empujar más en ese sentido vamos a poner que la carga estuviera por aquí de manera que si esto mide un metro en lo que nos dice el problema que mide un metro de acuerdo mide un metro a distancia de un metro lo veis esto mide un metro bueno lo que me está preguntando es esta distancia a distancia x que es esta distancia que hay entre a y c de acuerdo entre a y c entonces si esa x cuánto valdrá este cachito que hay aquí este cachito que hay aquí cuánto vale no es muy sencillo si yo quito esto de mí que sería eso sería perdón este cacho de aquí lo que yo tendría que quitarle a un metro de x de acuerdo y eso como que era entonces sería un metro menos x y ese es el truco de la medio bueno que voy a dar para atrás para que los colores sean chulos es decir que esta distancia que hay aquí es uno menos x de acuerdo y ya tendría que plantear el problema lo que es he interpretado lo que me dice todo el enunciado vale yo eso lo voy a borrar porque lo he hecho muy cutre y lo voy a poner más bonito vale y para eso me voy a mi pan ya lo tengo bien preparado de acuerdo así que cojo selecciono copio y lo pego y ahora tenemos vamos a hablar ahora andarle un poquito para que lo vea de acuerdo este sería el planteamiento del ejercicio gráficamente vale entonces lo que me están preguntando son pues la x la x es mi principal incógnita con datos bueno lo tenéis ahí y la x sería igual a interrogación vale bueno pues ahora como decimos en el otro la fuerza la carga a va a ejercer una acción sobre c y la carga b va a hacer una acción sobre c también la que haya entre a y b en principio me da igual porque a mi lo que me interesa es que pasa en la carga c vamos a pintarlas también como hicimos la otra vez hay distintos colores y lo vamos a pintar aquí por ejemplo coge la la roja vale la roja sería la fuerza que ejerce a sobre c entonces vamos a ponerle aquí como son positivas lo veis pues yo la pinto ahí y yo la pinto aquí es la misma fuerza que ocurre en A y que ocurre en C de reposición esto sería F a C y aquí lo mismo F a C aparecen dos fuerzas iguales en el sentido contrario vale voy a borrar que me he colado ahí dos fuerzas que iguales a C de sentido contrario vale y que ocurriría entre C y B pues lo mismo como son positivas las dos son fuerzas de repulsión esta es la que haría C sobre B F de C y aquí lo mismo la que hace B sobre C F de C son iguales pero en el sentido contrario de manera ¿de acuerdo? de manera que en la Q en lo que hay en el punto C esas dos fuerzas la F C y la fuerza AC tienen que ser iguales ¿por qué tienen que ser iguales? ¿para qué? para que la para que la fuerza ¿de acuerdo? la fuerza la tenemos aquí la fuerza sea nula ¿no? y para que sea nula pues si yo hago 5 newton para un lado pues tengo que hacer 5 para el otro en sentido contrario para que la fuerza de ahí 5 menos 5 sea 0 esa es la fuerza la fuerza nula ¿no? ¿lo había entendido? espero que sí de acuerdo y hago 5 para un lado y le quito 5 para el otro ¿cuánto me sale? ¿no? para 0 eso es no no que sean 5 pero no sé lo que va a valer pero vamos a rellenar aquí esto es chulo y bonito y se vea bonito ¿vale? lo entiendo bien esas son las fuerzas bueno vamos a pintar las fuerzas la primera es la fuerza hace la fuerza hace se da igual aquí a la carga perdón a la constante de eléctrica a la carga sub a por la carga que no sé que no me lo han dado por la distancia al cuadrado qué distancia es x al cuadrado ¿vale? y ahora la f esa es la perdón esa es la ac la fuerza a sobre c ¿vale? y ahora la fuerza la azul la fuerza b ¿qué pasa ahí? se me coló a otro rojo que yo quería estar en azul la fuerza b c ¿vale? sería la k que es la misma ¿ya acordáis? la q sub b la tenemos aquí por la q que no sé ni me da igual lo que vale y por la distancia al cuadrado este sería 1 menos x al cuadrado y todo ello no perdón 1 menos x me confundí perdón 1 menos x y todo todo al cuadrado ¿vale? ya tengo ahí las dos leyes de Coulomb que son las fuerzas que ejerce la carga a sobre c y la carga b sobre c ¿de acuerdo? entonces como hemos visto la cuestión aquí es que las dos cargas perdón las dos fuerzas tienen que ser iguales es decir que f a c tiene que ser igual a f de c así que ese es el truco bueno pues vamos a hacerlas iguales ¿de acuerdo? lo voy a pintar todavía de el mismo color pero dentro de poco ya lo voy a quitar los colores porque lo voy a unificar bueno pues pondríamos la f a c la f a c sería k que multiplica q sub a por q partido por x al cuadrado y eso tiene que ser igual acá u sub b por q partido por 1 menos x y todo el cuadrado ¿vale? ahora vemos que es lo que tenemos igual a ambos lados del igual la k se me va con la k y la q se me va con la q ¿de acuerdo? porque lo tenemos ambos lados del igual la x no se me puede ir porque hay x un menos ¿ok? así que esa no se me puede ir uno me preguntó en clase y no se va la x del no la x no porque está dentro de un cuadrado y hay un menos y al haber un menos ahí no tenemos que operar tendríamos que operar y vemos si se iría o no se iría y como vaya a ver no se va a poder ir ¿eh? así que lo voy a poner abajo ya un poco como quedaría esto esto es la q sub b ¿vale? bueno ¿cómo quedaría esto abajo? ya lo voy a poner ya en negro ¿dónde queda? que la q sub a partido partido porque hay x cuadrado de la q sub b partido de uno menos la x más cuadrada ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues vamos a hacerla aquí al cuadrado lo voy a hacer a uno menos aquí al cuadrado lo voy a hacer aquí ¿de acuerdo? uno menos x al cuadrado sería el cuadrado del primero en este caso voy a hacer el primero el cuadrado del segundo ahí con la del cuadrado que lo meto dentro o menos o de un cuadrado se ve horroroso lo tenemos arriba hay uno menos x y todo al cuadrado ¿vale? bueno por cuadrado del segundo menos x por menos x x al cuadrado ¿de acuerdo? menos el doble producto del primero por el segundo sería menos x por 2 ¿de acuerdo? porque el doble producto uno por x uno por menos x sería menos x por dos menos 2x lo repito uno por menos x sería menos x pero como es el doble producto por dos menos 2x y ahora el cuadrado del primero en este caso el cuadrado del segundo sería uno al cuadrado eso es lo que yo tengo que poner ahí ¿de acuerdo? bueno esto lo he puesto aquí arriba para que no molestara ¿no? bueno entonces ¿qué queda? ¿qué queda? queda que la curso a partido por la x al cuadrado es igual a la curso b partido por la x al cuadrado menos 2x menos 1 bueno pues ya sustituimos lo que vale que uso a y que sube esta vale 3 por 10 vaya a un b 3 por 10 elevado menos 4 no pongo unidades porque al final se van a ir todo ahí van a quedar en metros ¿vale? x al cuadrado vamos a pintar aquí una fechita para que no nos confundamos ¿vale? lo que es la igualdad va a pasar ¿vale? esto es igual aquí a 8 por 10 elevado a menos 4 aquí de por x al cuadrado menos 2 x menos 1 menos 1 menos 1 más 1 ¿qué se va de ahí? por lo que sea igual que estoy multiplicando si el día elevado más 4 se va también ¿vale? se queda 3 partido por x al cuadrado así mal que 8 partido por x al cuadrado menos 2 x más 1 ya lo tenemos ¿vale? ahora multiplicamos en cruz ¿de acuerdo? no multiplican cruz pero acá vale en cruz ¿para qué vamos a multiplicar en cruz? para quitar los denominadores perfecto de bien 3 que multiplica a x al cuadrado menos 2 x más 1 tiene que ser igual vamos a poner la flechita que no se nos olvide bueno la única que seguimos abajo 3 a 8 por x al cuadrado ¿no? x al cuadrado ¿vale? y ahora vamos a darle la o vamos a agruparlo todo ¿de acuerdo? voy a pasar todo este término allí porque me va a ser más fácil a la hora de a mí me supone más facilidad tener el término de la x eso va a salir una ecuación de segundo grado y a mí el término que va a la x al cuadrado es decir el término A me interesa o me gusta que vaya en positivo ¿por qué? porque a mí me confunde menos y yo os lo recomiendo que siempre tengas que podáis pondréis el término el término del A o el término del cuadrado en positivo en este caso se puede y lo único que tengo que hacer pasar todo esto ahí ¿vale? al otro lado un poco más trabajoso pero después lo voy a agradecer así que sería y me multiplico sería 3x al cuadrado menos 6x más 3 igual a 8x al cuadrado ¿vale? y ahora lo paso todo sería 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado 5x al cuadrado menos 6x más 3 bien también hay un corte porque me he confundido al poner la ecuación de segundo grado lo voy a hacer de nuevo ¿vale? ahí lo tenéis bueno vamos a resolverla cómo se resuelven todas las ecuaciones de segundo grado con la fórmula ¿de acuerdo? la voy a poner aquí que sería la x es igual a menos b ¿de acuerdo? más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a como veis yo he cambiado todo para que la a o sea el término de la x cuadrada se me quede en positivo ¿por qué? porque os aseguro que os confundí bastante menos así que vamos a calcular vamos a calcular la x menos b como es 6 menos 6 ¿de acuerdo? más menos raíz cuadrada de b al cuadrado sería 6 al cuadrado 36 menos 4ac nada, a mí que se me ha olvidado ponerlo aquí sería 5 por 3 15 como es menos menos 15 por menos 4 menos 60 perdón más 60 ¿de acuerdo? y entonces dividido entre 2 por 5 pues sería 10 ya lo tenemos eso va a dar dos resultados bueno, pues nos vamos al resultado negativo que sería menos 6 menos baíz cuadrada de 96 partido entre 10 esto da un resultado negativo que para las matemáticas está muy bien pero para nosotros para la física y para nosotras no nos corresponde a ningún a ningún elemento físico porque nosotros lo que queremos calcular es la distancia entonces pues no ese resultado no vale no vale como no vale los tachos lo voy a quitar de en medio porque no moleste entonces nos vamos a ir al otro resultado que sería el positivo que es el que si no vale a ver que tocar donde no era bien entonces que hacemos cuando nos vamos aquí y pondríamos que sería menos menos 6 más la raíz cuadrada de 96 dividido entre 10 y hacemos la raíz cuadrada de 96 ¿de acuerdo? calcula y por el poder 96 raíz cuadrada no sale que sería menos 6 más 9 con 79 79 que es 9 con 8 aproximadamente dividido entre 10 si lo hacemos aproximadamente sería 9 con 8 menos 6 sería 3 con 8 dividido entre 10 ¿y eso cuánto da? ¿por eso da? si nos movemos un poquito que no me voy a dar sin lienzo sería 0,38 metros es un resultado coherente ese ya tendríamos calculado el ejercicio ¿es coherente? pues debe de ser coherente para eso nos vamos a nuestro dibujo de inicial y vemos que sí que 0,38 no lo tengo ya apuntado de antes sin un cepillo lo voy a borrar nuestra X nos ha dado 0,38 es decir aquí me sale 0,38 bueno pues ¿cuánto nos daría la otra parte? pues un metro menos 0,38 sería 0,62 un metro ¿y? un resultado coherente sí ¿qué hubiera pasado si me hubiera salido 7 metros? pues que no hubiera sido coherente porque la distancia entre A y B es un metro no me puede salir 7 en la vida ¿lo había entendido? bueno pues aquí tenía el ejercicio que espero que os haya gustado no sabéis que estáis en el Colegio Seneca en Seneca TIC os lo dejo ya el ejercicio para que lo veáis hasta la próxima gracias